¡Aplausos! Los Nietos, atendida por sus dueños, Avenida Luján 2777, Lanús Este, delivery sin cargo, 4-249-5332. Bueno Santiago, me imagino un desahogo, se terminó sufriendo, pero lo más importante es que Banfield finalmente consigue los traspuntos, ¿no? Sí, obviamente que preferimos eso y no el hecho de empatar o haber tenido quizás otra amargura. Prefiero sufrir pero ganar. Más allá del resultado, que es lo más importante, como siempre dice, el equipo demostró que tuvo armas para hacer un buen juego y sobre todo, lástima que se perdió bastantes chances como para poderle quedar el partido antes. Sí, me parece que hemos ganado y a la vez justificamos el resultado. Más allá de que fuese tan solo un gol, me parece que Banfield hubiese merecido hacer quizás algún gol o dos más. Pero bueno, definitivamente esta vez alcanzó con uno. Me parece que nuestro fuerte va a ser ese, el hecho de tratar de ponernos ventaja, manejar la pelota y hacernos fuerte del local y de tratar de seguir sumando. Acá lo fundamental es tratar de tener la capacidad de poder ganar al menos tres partidos seguidos como para tratar de acomodarte y poder pelear por cosas importantes. Cuando entraste vos también se notó un cambio en el equipo, bueno, sobre todo en el tema del crecimiento, pensando en lo que viene, porque esto recién arranca. Seguro. Todo sirve. El hecho de hoy haber ganado te da un impulso anímico importante, porque veníamos quizás desde el campeonato pasado a este no pudiendo ganar o ganando siempre con alguna dificultad. Pero me parece que lo importante es el hecho de haber arrancado bien, de que un gol de cruz hubiésemos merecido un poquito más si no se dio. Y quizás hoy podríamos haber justificado un poco más el resultado haciendo algún gol más. Pero en definitiva lo importante es que se ganó y ahora hay que pensar en River. Tenemos una semana larga, linda como para trabajar. Y pensando obviamente en volver a ganar para tratar de estar ahí arriba y pelear por cosas importantes, como bien lo dije. Y en lo personal, ¿a poco te vas sintiendo un poco mejor? Bueno, tomando ritmo de juego, sumando minutos. Después que te recuperaste bastante rápido, una lesión muy complicada. ¿Cómo te sentiste dentro de la cancha? Sí, la verdad que muy bien. Me siento cada día mejor y cada minuto que trato de tomar de juego lo voy asimilando mucho mejor. Y la verdad que me siento entero, fuerte. Y obviamente que uno quiere jugar más. Quiero más minutos y a medida que pasan los partidos quiero entrar antes o iniciar, estar desde el arranque. Pero en definitiva lo importante acá es que Banfield tenga un buen funcionamiento, que el equipo gane. Y después más allá de quien juegue, va a ser anecdótico. Obviamente que hablando en la individual me hubiese gustado jugar más y tener obviamente mayor participación. Pero bueno, hoy jugué 25 minutos aproximadamente, me sentí muy bien. Mis compañeros me lo hacen sentir así. Y la verdad es que he tenido mucha gente al lado que me ha ayudado muchísimo. Como son amigos desde la infancia, hasta amigos desde el fútbol, mi familia. Y la verdad es que hoy estoy de la manera en que estoy gracias a todos ellos también. Bien, ahí pasaba la palabra de Santiago Raimonda. Linda nota, ¿eh? ¿Tenemos mensajes? Sí, llamó una chica que es amiga mía, se llama Noelia. ¿Quién es? Su hijita Agustina y su marido Gaby, que este muchacho tiene ganado el cielo. Yo siempre le digo lo mismo. Es la gente del Salón San Andrés, que es auspiciante nuestro. Les mando un beso a los tres. Mirá vos, un saludo muy grande. Aprovechamos también para mandar un saludo a la gente de Butterfly, que nos cede este juego de living donde estamos tan cómodamente sentados. Y a Print Graphic, ahí al amigo Adri. Adrián, Adrián Potenza. Exactamente, que fue el encargado de hacer toda esta escenografía que estás viendo detrás nuestro. Después te explico por qué Gaby tiene ganado el cielo. ¿Ah, sí? Sí, sí, después te lo explico. No lo puedo explicar ahora porque hago lo normal a mi amiga Noelia. Después te lo explico. Bueno, aparte también estamos medio cortos de tiempo, si no fue rapidísimo este programa con muchos temas. Creo que pudimos meter un poquito de todo, un remixado de los temas más importantes. Entonces, ¿qué tenemos para el final, Gastón? Simplemente doy la mención en el recuerdo de las femeninas en Barrio Blanco y se cumplen cuatro años de lo que fue el debut de Banfield, el debut internacional en Copa Libertadores. El recordado 1 a 1 frente a Caracas en Venezuela. El recordado 1 a 1, que aquí tenemos la foto. Sí, con gol de Piri Salves. Del equipo en el estadio de Caracas, donde bueno, empató finalmente 1 a 1 el debut internacional del taladro en la Copa Libertadores. Ese día fue, exactamente. Yo lo que tengo para cerrar es que mañana la gente de la subcomisión del socio envía 60 cajas a Salta, la provincia de Salta, a la ciudad de Tartagal, por el tema de las inundaciones, donde fuimos también partícipes de una donación. Muy bien, entonces, importantísimo eso. Y hoy no tenemos sorteo, pero la tenemos a Sofía ahí sentada. Sí, nos acompaña porque no hay sorteo hoy, no hay plateas, no hay camiseta, así que bueno, le hicimos presenciar el último bloque. Ahí está ella saludando a cámara como siempre. ¿Uma? Bueno, después del partido con River, esperemos con un triunfo. Un partido que seguramente va a ser complicado, duro, con un River que viene en alza, pero bueno, apostar que todas las fichas a este equipo luchada y apoyar al equipo en la cancha de arriba. Exactamente, apoyar al equipo, esperemos que le vaya bien al taladro el próximo domingo. 19.30 en el Monumental Banfield enfrenta a River, esperemos lo mejor para el taladro. Gente, esto ha sido todo por hoy, no tenemos nada más, si nos ha quedado corto, si nos quedaba un tema hasta afuera, les pedimos disculpas. Será la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Chau. 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 Se convierta en carnaval ¿Por qué será que te mordes la lengua?